Con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Coto. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Coto. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Coto. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Coto. La Palabra dice que puedes participar de los padecimientos de Cristo, está hablando de persecución. No está hablando de enfermedad porque Jesucristo nunca se enfermó. Solamente Jesucristo se enfermó una sola vez. ¿Te lo sabías? Cuando llevó tu enfermedad. Pero no hay relatos en la Biblia de que Jesucristo se enfermó. Por lo tanto, se no eran los padecimientos de Cristo. El padecimiento de Cristo era la persecución. Que la gente lo difamara, que la gente le dijera que hacía los milagros por Bersebú. Ese mismo Espíritu todavía está en el mundo. No se ha ido. ¿Cuántas veces yo algunas veces oigo personas por YouTube que difaman a cierta gente que verdaderamente son siervos de Dios y que están buscando a Dios por tontería y le llaman, que son unos pillos? Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de gente de afuera. Cristianos y que son unos hijos del diablo. Yo hay un video que a mí me da ganas de ir, cada vez que lo veo. Que ellos, cuanto predicador, el único que faltaba ahí era yo. Y dos o tres más. Pero cuanto predicador existente, lo estaban satanizando. Porque uno tiende, por ejemplo, uno está hablando y puede hacer así. Y yo me he visto un montón haciendo así, porque ya uno hace. Entonces, si es una grabación, la paraban en el momento que estaban así, diciendo que estaba haciendo la señal del diablo. Entonces ponían a los, ponían a los, estos que verdaderamente lo estaban haciendo, dedicados a Satanás. Pues mire, lo ves, la misma señal, lo ves, ellos son satánicos también. Hello. Y ahí, bueno, yo vi tantos predicadores y dije, eh, a todos estos mundos. Donde, ¿dónde? ¿Cuántas veces yo no me he estado viendo yo mismo y alguna vez estoy así hablando y hago así, este dedito siempre está así, como cuando huevo café? Dicen que eso es que es caché, ¿verdad? Tener dedito así. No, pero mire, no le haga caso a la mayoría de la, de la gente que escribe en, por internet, porque mire, hay una, déjame callarme. Ok, ¿dónde me quedé? Salud. No, no, me quedé, este, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo, tienes que saber algo para obtener sumo gozo, que la prueba de vuestra, ¿qué? Fe. O vamos, cambia la palabra fe y ponga creencia, para que así lo pueda comprender un poquito mejor. Porque la prueba de vuestra creencia produce, ¿qué? Paciencia. Paciencia. Y ya hablamos que la palabra paciencia quiere decir, ¿qué? Consistencia. Perseverancia. Por ejemplo, si usted estuviese siendo perseguido en su, en su trabajo por ser cristiano, usted tiene dos caminos. O negar a Jesucristo para complacerle a las personas que lo están persiguiendo, o perseverar en tu fe, no importa lo que venga. ¿Sí o no? Quiere decir que esa clase de persecución va a producir en ti dos cosas, o que huyas o que permanezcas. Ahora, no es que Dios te la va a traer, Dios te lo está advirtiendo, eso lo vas a tener en el mundo, Jesús te lo dijo, en el mundo tendré, ¿qué? Aflicción, pero confiar, yo he vencido en el mundo. Hay gente que, mire, yo me acuerdo en una ocasión, porque algunas veces estas enseñanzas que uno oye por ahí, hacen más daños que bien. Búscame quién es para que lo multe. Yo me acuerdo una vez, una muchacha que aceptó al Señor, y en esa semana tuvo muchos problemas en el trabajo y familiares. Entonces, ella, porque tenía una semana de convertida, fue a donde una hermana, que fue la que la trajo a la iglesia, no, me había dicho, fue a donde una hermana, que no era de esta iglesia, que fue a decirle lo que le estaba pasando. Y esa hermana, con su mente religiosa, le dijo, eso es que ya Dios te está puliendo, ya Dios te está probando. ¿Y sabe lo que pasó? Esa muchacha no pisó más la iglesia. Porque le dijo, así es la cosa, acabo de entrar y ya le estoy recibiendo bofetas, pues mira, mejor me quedo como estaba. Hasta un cerdo tiene más inteligencia, que si va a comer y cada vez que va a comer le dan en el hocico, dice, no, yo no voy para allá. Yo no voy para allá. Hasta los perros son más inteligentes. Yo a las perras, cuando yo les hago cosas que les molestan, y ya no se me acercan. Algunas veces yo les quiero dar alguna medicina, algún medicamento para fortalecerla, y nada más me ve con la jeringuilla en la mano y hace, ¡uh! Y a correr. Sin embargo, suelto la jeringuilla, suelto todo y viene y se sienta conmigo. Pero, muchacho, pues mire, ¿tú sabes lo que es eso? Y el enemigo lo sabe. Es más fácil arrancar una plantita cuando se está retollando que ya cuando es un árbol. ¿Sí o no? La palabra dice que el sembrador siembra la palabra y enseguida viene Satanás a robar la palabra que fue sembrada en su corazón para que no se salve. ¿Y con qué viene? Con tribulación, con persecución, con afanes de este mundo, con riquezas, con todo para desviarlo. Y te lo dice la Escritura, te lo enseña. Enseguida. Porque se le hace más fácil arrancar una plantita cuando está en su desarrollo que cuando ya es un árbol. ¿Sí o no? Pues la muchachita cuando dijo eso, ¡Ah, si es el cristianismo! Chancho, no me vas a ver en la iglesia. No vino más. Eso lo supe yo por la persona que la trajo a la iglesia, que yo le dije, mira ahí fulanita que aceptó al Señor, ¿qué pasó? ¿No le ha dado seguimiento? Sí, le di seguimiento, pero mira lo que pasó. Y me hizo todo el relato. Y yo le dije, aquella muchachita cristiana, religiosa, con su comentario, lo que hizo fue que la alejó de Dios por su falta de conocimiento. Porque si ella, la muchacha que no conoce bien a Dios, dice, si así es Dios, mejor me quedo donde estaba. ¿Hello? Y yo no la culpo. Yo no la culpo. Ok. Vamos a leer en el verso 12, porque en el verso 12 hay algo sumamente interesante. Dice, bienaventurado, esa palabra bienaventurado quiere decir dichoso. ¿Ok? El varón que soporta la tentación. Ahora, esta palabra tentación y la palabra prueba son sinónimos. Y hay dos palabras, pirasmo y piraso, que en el griego es usada para la palabra prueba y tentación. Y en estas escrituras se usa mezclada. Y aquí mismo, en este propio verso, te da la definición de lo que está hablando. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido, ¿qué? La prueba. Recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que qué. Ahora, porque él está hablando de coro. Primeramente, vamos a ir por partes. Bienaventurado el varón, o dichoso, que soporta. Esa palabra soporta, debieron de traducirla, como la traduce más adelante, de resistir. Ahí debería decir resistir. Aunque soportar y resistir, es casi lo mismo, pero eso depende de la mentalidad de que lo oye. Porque gente piensa que soportar es aguantar. Aguantar cantazo, aguantar latigazo, aguantar que te abusen de ti. Estoy soportando a este. Como yo siempre uso el ejemplo de la emoción de Scott, de que el hombre con el bacalao acuesta. ¿Quiénes tomaron eso? Aceite de hígado de bacalao. Deberían de tomarlo, porque es bien bueno. A mí me gustaba. Es saludable. Ok. Pero la palabra, la palabra aquí, soportar y resistir, es lo mismo. Ahora, resistir quiere decir, en el original, lo que verdaderamente quiere decir, que tú vayas en contra. No que toleres, sino que tú vayas a la ofensiva. Sí, pues yo tengo una, yo tengo, yo con la ofensiva y la defensiva, ahí es que yo conozco a mí. A la ofensiva. Defendiéndote. Acuérdate que la palabra nos habla de una armadura. Para ir en contra de Satanás. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis resistirle en el día malo, y habiendo acabado todo de estar firme. Y te habla de ir en contra de todas las acechanzas de Satanás. Y la armadura es para pelear, no para huir. La espada es para ir a la ofensiva. El escudo es para cubrirte. ¿Sí o no? Pero es para pelear. Yo siempre he dicho que hay muchos cristianos que tienen su escudo limpiecito, brillado y aniquilado. La espada, nuevecita. No la han sacado ni de la vaina, como dicen por ahí. Sin embargo, tienen la espalda llena de dardos. Porque han ido adelante huyendo y el diablo atrás. ¿Sí? La mayoría de los cristianos, creo que viven eso. No enfrentan las altimañas de Satanás. La palabra dice, el mismo en Santiago, dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Quiere decir que resistirlo es ir hacia él. En contra de él. Pero la mayoría de los cristianos no resisten al diablo. Lo que hacen es lamentarse. Lo que hacen es murmurar en contra de Dios en vez de pelear. Si yo te doy una espada para que después tú me empieces a reprocharme y a pelear conmigo porque el enemigo te está dando y esa espada que te di, ¿qué pasó? El ojo, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Te la di de adorno? No, no te la di para que pelee. ¿Sí o no? Pero la mayoría de los cristianos cuando les viene alguna adversidad lo primero que hacen es señalar los cañones para Dios. Y Dios le dice, pelea. Y ellos, Señor, pelea por mí. No pelea tú. En mi nombre. Usa mi nombre. Usa mi poder que he derramado dentro de ti. Pero que hacen muchos cristianos en el momento de... Le piden a Dios que le dé poder cuando ya lo tienen. ¿Cuántos de ustedes saben que el Espíritu Santo muere en ustedes? Usted... Primeramente, déjame preguntar lo mejor. ¿Cuántos aquí son cristianos? Si usted es cristiano, el Espíritu Santo ha venido sobre usted. Está dentro de usted. Usted es templo del Espíritu Santo aunque no hable lengua. Usted tiene al Todopoderoso Dios dentro de usted. Y activa su poder cuando usa ese nombre que es sobre todo el nombre el nombre de Jesús. El diablo tiene que huir de usted. Dígale, el diablo tiene que huir de mí. Eso que usted acaba de decir, tiene que meditarlo hasta que se mete entre los cueros de la barriga suya. Recuerde y carne. ¿Ah? Tú sabes, y algunas veces las personas se enojan conmigo como yo hablo. Pero a mí me da compasión oír a cristianos llamando a la televisión, llamando a la radio, pidiendo que le quiten el diablo de encima. ¿De verdad? El diablo me está dando duro, por favor. Y el Señor lo reprenda. ¿El Señor qué? ¿Usted no lo ha oído? No se trata de venir de mencionar la palabra diablo porque rápido que la dicen es como cuando antes decían Jesús magnífica. ¿Acuerdan antes que uno decía, mencionaba a Satanás porque Satanás? ¡Ay, Jesús magnífica! Jesús, María y José. Y se presinaba la gente. ¿Todavía lo hacen? Pues hay muchos cristianos que cuando mencionan la palabra Satanás lo primero que dicen es que el Señor lo reprenda. ¿Cómo asustado? Ningún cristiano debe estar asustado por Satanás. Y algunas veces hay gente que me dice me han llamado y yo conozco y he sabido de esto de mucha gente ¡Ay, Jorge! Porque tengo unos vecinos que son brujos. Porque tengo unos... Se mudó al frente un obatalá, un yo no sé qué. Y el mayor es el que está en ti que es el que está en ellos. En vez de estar así atribulado usa tu autoridad. Atribulados tú a ellos. Ellos son los que decían ¡Ay, ahora me mudé al lado de un cristiano que conoce su autoridad! Que conoce sus derechos. Que conoce quién está en él. ¿Tú sabes lo que uno de los cristianos pidiendo oración porque se le mudó un espiritista al lado? Mira, es que tiene que pone coco en las esquinas y vea pues que ponga coco. Y dice tirame un coco acá porque voy a hacer un voy a hacer un coquito ahí para tembleque o algo así. Mire, sinceramente yo creo yo me río yo creo que Dios debe estar así mirando mira para allá que clase de ejército tengo yo allá abajo. por más que por más que le he dicho en la escritura que ellos tienen poder que yo estoy con ellos y que mayor soy yo que estoy en ellos pues mira, míralo, míralo y habrá quien se enoje conmigo y me diga usted se está burlando de los cristianos no me burlo no me estoy burlando de los cristianos estoy tratando de llamarle la atención porque leen las cosas en la Biblia pero no las creen ya Dios debe estar cansado de tantos cristianos que leen la Biblia solamente por leerla pero no creen lo que dice ahí ¿hello? usted no ve a ninguno de los discípulos diciendo este señor que prenda al diablo en el viejo pacto pues no teníamos autoridad pero ahora si la tenemos esos fueron los ángeles que dijeron eso pero nosotros tenemos una posición mucho mayor que los ángeles tú sabes que los ángeles no son hijos de Dios tú eres hijo de Dios los ángeles son creación de Dios la única ventaja que tienen los ángeles sobre nosotros es que ellos tienen un cuerpo espiritual y nosotros tenemos un cuerpo carnal cuando nosotros salgamos de este cuerpo tendremos un cuerpo espiritual como ellos y la diferencia es que yo me lo he dicho ustedes y yo hemos sido creados conforme a la imagen y semejanza de Dios los ángeles no fueron creados conforme a la imagen y semejanza de Dios eso tenemos que aprenderlo a mi me molesta cada vez que se muere un niño que tú ves a la gente Dios necesitaba un Dios necesitaba un angelito y se lo llevó pero que disparate es ese ningún ser humano se transforma en ángel es una creación distinta nosotros fuimos creados conforme a la semejanza de Dios conforme a su imagen amén si usted cree que los ángeles son poderosos más poderoso será usted cuando salga de ese cuerpo usted sabe porque una de las razones aparte de por la naturaleza por la cual Dios tiene que 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 encerrar a todos los espíritus de los de los pecadores que no han sido hechos nuevos por eso mismo serían poderosos esos espíritus por ahí andando y haciendo de la suya tienen que ser encarcelados jamás serán destruidos pero tienen que ser porque ya cuando Dios crea un espíritu no puede ser destruido los espíritus no mueren por eso la persona que muere en condenación tendrá un juicio y luego irá al lago de fuego y de azufre donde tendrá un tormento eterno pero no va no va a desaparecer todo ser humano es eterno así sea pecador o no hay gente que piensa que yo recibí yo tengo vida eterna porque recibí a Jesús ¿qué quiere decir eso? que voy a vivir para siempre no, como quiera tú ibas a vivir para siempre aunque fueras pecador pero ¿con quién vas a vivir? ese es el problema la gente yo sé que hay una filosofía y hay enseñanzas allá afuera que dicen que como los testigos de Jehová que dicen que una persona muere y ya dejó de existir y dejó no, no eso es mentira usted muere y usted sigue existiendo su cuerpo murió se descompone y todo eso pero su espíritu y su alma viven eso es eterno y la religión como la religión enseña y tú los ves de una forma por falta de conocimiento al frente del ataúd de la persona diciendo que Dios lo saque de pena y lo lleva a descansar quiere decir que están afirmando que está en pena eso es un disparate eso no tiene base bíblica tan prontamente un cristiano muere va a la presencia de Jesús Pablo dijo que estar fuera del cuerpo es estar presente ante el Señor él decía yo no sé qué hacer si irme con el Señor o quedarme pero por amor al evangelismo va a quedar un gatito más pero él lo dijo estar ausente del cuerpo es estar presente ante el Señor si uno es cristiano si uno es cristiano pues no va a tormento eterno esa es la verdad que algunos predicadores no quieren predicar porque a mucha gente le molesta eso no me digas eso que eso me da miedo pues que te dé miedo pero es la verdad yo tenía un hermano aquí que decía que no le gustaba que hablaran del apocalipsis y que le daba miedo y yo será porque está viviendo bien mal porque a mí no me da miedo y de verdad que estaba viviendo mal porque dejó de servir al Señor a mí ni los juicios ni las copas ni todo a mí ninguna de esas cosas me da miedo porque yo estoy seguro en Cristo en Cristo estoy completo pero la gente que no me lea eso eso de la escritura me da miedo pues algo malo estás haciendo porque la escritura no es para meter miedo hello aquí está la justicia de Dios revelada Dios es justo pero hay personas que no les gusta escuchar la verdad prefieren vivir de la mentira ok vamos nuevamente a esto parece que va para largo yo porque es que si yo estoy hace entre ti tres enseñanzas que estaban en la misma escritura bueno bienaventurado el balón que soporta ya saben que soportar no es tolerar es resistir y ir hacia adelante la tentación porque cuando hayas resistido ¿qué? fíjate que aquí mismo te lo traduce está hablando de tentación pero devuelve y ahora te dice cuando hayas resistido ¿qué? recibirá la corona de la fe donde la palabra se hace vida y deja de ser el ministerio televisivo del pastor Pedro Coto se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio así nos ayudarás a predicar la palabra de Dios a los confines de la tierra llámanos ahora al 787-786-9065 o escríbanos al P.O. Box 9323 Bayamón, Puerto Rico 00960 con tu ayuda muchos serán edificados con la palabra de Dios predicada por el pastor Pedro Coto Dios te recompensará ricamente esperamos tu llamada nuestra iglesia está localizada en la carretera 861 kilómetro 2.0 Bayamón, Puerto Rico nuestros servicios son martes oración a las 7 y 30 de la noche jueves estudio de la palabra a las 7 y 30 de la noche y domingos a las 9 y 30 de la mañana servicio general ahora la familia de la fe les presenta su programación vía internet 24 horas de música predicación documentales y algo más verás distintos predicadores accesa ahora mismo nuestra página de internet www.lafamiliadelafe.com y cliquea donde dice vea nuestra programación también encontrarás los mensajes en audio del pastor Pedro Coto recuerda www.lafamiliadelafe.com 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 Gracias.